Continuamos con los videos de Mario Kart 8 Venga, vamos con el último personaje Y es Toadette Aparte de vehículo, Flower Glider Vamos a la siguiente copa, Banana Cop Dry Dry Desert, en Kim Nintendo O más bien, marcar doble dash Primera carrera Venga Toadette Ok Vamos a ver Segunda vuelta Última vuelta, final lap Ok 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 Primer lugar Vamos a la siguiente carrera Donut Plains 3 de Super Mario Kart Segunda carrera Donut Plains 3 de Super Mario Kart 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 Primer lugar Vamos a la siguiente carrera Royal Raceway En Mario Kart 64 Tercer carrera Rerr 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 ¡Gracias! Segunda vuelta Cercera vuelta Final lap Que esfuerzo Creo que es combate Cuando se puede Ya nadie . vamos a la siguiente carrera DK jungle de mario kart 7 final race última carrera vamos a ver ¡No, no, no! Segunda vuelta Segunda vuelta Segunda vuelta Última vuelta Última vuelta Primer lugar Vamos a ver los resultados Vamos a ver los resultados Y listo Gracias por ver el video Salud